que no tachateles sean bienvenidos a un nuevo vídeo a este canal hoy me encuentro en la bella ciudad de somoto madrid y el día de hoy andamos en un modo investigativo de axel tuber porque tenemos una duda en realidad son motos seguirá siendo la ciudad de los burros sé que muchos lo van a escuchar mal van a decir que falta de respeto que lo que están diciendo pero si ustedes han visto en muchos medios de comunicación siempre son motos se le llama de esa manera entonces quiero que hoy nos demos una vuelta por todos somos y miremos en realidad sigue siendo son motos la ciudad de los burros y qué mejor forma de empezar este vídeo que desde el centro de la ciudad de paso les voy a dar unos datos interesantes de la ciudad de somoto que sé que más de algunos de usted ha de saber y pues a otros les va a resultar muy interesante porque esta ciudad lo tiene tiene muchas cosas interesantes así que empezamos esta ciudad queda situada exactamente a 216 kilómetros de managua y su nombre original es tepec somontlí que significa valle de ganso o cerro de ganso en realidad saber por qué se llama así la ciudad lo desconozco creo que si le va a hacer una encuesta a toda la población de somoto que porque se llama así la ciudad todo lo han de desconocer luego del mestizaje la ciudad se pasó a llamar vía de santiago de los caballeros de somoto grande o somoto como lo reconoce todo toda nicaragua todo el mundo este es un municipio que tiene 51 comunidades y la iglesia que está en fondo en la parroquia del apóstol santiago que fue construida en 1661 o sea tiene bastante tiempecito y así que nos vamos por las calles de somoto a ver si en realidad vamos a encontrar 1 2 3 100 200 burros pues chatele me acabo de encontrar los dos primeros burros en somoto yo pensé que no me voy a encontrar ninguno sinceramente pero me han contado el braga que hay alrededor de entre unos 100 y 250 burritos acá en la ciudad bueno chatele si ustedes piensan venir a dar una vuelta por somoto les recomiendo que vengan a cualquiera de los miradores que hay aquí en esta ciudad porque hay alrededor de 3 o 4 pero el más espectacular el mirador de la espinita vean qué salvaje que se mira a somoto quiero decirles de que después de dar una vuelta por todas las calles de somoto era muy peculiar encontrar en alguno de los negocios en alguna de las calles dibujos del burrito porque esto hace parte de la ciudad también decirles de que era difícil encontrar varios de estos animalitos por el casco urbano ya que según me cuentan la mayor parte están en las comunidades algo que fue icónico aquí en la ciudad de somoto es que en el barrio juan ramón miller en una calle habían hecho un mega mural eso es lo que queda del mega mural a ver cuando hacen otro mural tan lindo en la ciudad de somoto o en otra ciudad de nicaragua si te han visto un mural salvaje como ese que estaba ahí me lo anoté en la caja de comentarios pues sí decirles de que según lo que me han contado muchos pobladores de aquí de somoto es de que el burrito jugó una parte muy fundamental en la en las actividades de aquí de esta ciudad actividades económicas porque muchas personas venían a vender leña en los burritos de las comunidades también venían a vender agua venían a vender verduras y era parte de del día a día aquí en su moto entonces decirles de que si su moto es o no es la ciudad de los burros eso tiene que ver en el corazón de cada habitante de esta ciudad porque nosotros no podemos renegar no podemos hablar no podemos que darnos de nuestras costumbres y tradiciones porque son parte de nosotros nos hacen únicos nos hacen nicaragüenses por eso nosotros siempre tenemos que estar bien orgullosos de donde venimos tenemos que estar bien orgullosos de lo que somos así como 100% nicaragüenses por si no se han fijado en los logos del real madrid y del equipo de madrid de béisbol tiene que estar la figura del burrito porque ellos lo sienten que es parte de ellos que es parte de la cultura de su ciudad así que si alguien dice voy para su moto en la ciudad de los burros no se preocupe ya y que vengan a su moto y que vengan a disfrutar bueno chateles este fue el vídeo del día de hoy ustedes que creen que su moto es o no es la ciudad de los burros para cada uno de ustedes también quiero decirles de que me encanta bastante esta ciudad y que vamos a hacer muchísimos vídeos o sea no es el único vídeo que va a ver de su moto en este canal vamos a hacer muchísimos vídeos porque hay que descubrir en esta ciudad también quiero recordarles que si quieren formar parte de la familia de gashima de axel tuber activa la campanita de notificaciones y suscribirte para que no te perdas ninguno de los próximos vídeos así que nos vemos en la próxima mis chateles que anduvieron conociendo su moto